Ansiedad, depresión y estrés son los principales problemas por el cual muchas personas están atendiéndose en la actualidad. Tanto como un problema que está ya diagnosticado, que se puede diagnosticar de manera independiente, como también problemas asociados a otros trastornos, como los traumas, los trastornos de estrés postraumático que también presentan en muchas ocasiones como característica trastornos de ansiedad o depresión. También las adicciones, los problemas de adicción que sabemos cada 10 personas adictas, 9 tienen algún problema de ansiedad o depresión. De igual manera, otros trastornos como el duelo, también presentan, cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, puede llegar a experimentar episodios de depresión y problemas de ansiedad. Esto hace que estos, tanto la ansiedad, la depresión y el estrés, sean los problemas de salud mental que más se abordan en terapia. Y es importante poder identificarlos como tal, como un problema de salud mental que en muchas ocasiones requiere atención profesional y en ocasiones incluso farmacológica, porque si no, hace que el problema se vaya volviendo cada vez más crónico y los otros problemas asociados tampoco se pueden solucionar. Por ejemplo, una persona que tiene un trauma, un trastorno de estrés postraumático y no se atiende ni el trastorno de estrés postraumático, ni el problema de ansiedad y depresión que está presentando, la problemática se va a hacer cada vez mayor y se va a presentar ya lo que llamamos las patologías duales, cuando un trastorno conlleva al desarrollo de otro también. Urbina dijo que es importante identificar si está pasando por el problema de salud mental y que debe ser tratado. Se va desarrollando a un problema crónico, por ejemplo, existe la ansiedad crónica o la depresión crónica, el trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, o la depresión crónica, que son problemas. Por ejemplo, en el caso de la depresión crónica es una depresión que se ha presentado por un periodo mayor a dos años. Esto quiere decir que esta persona presentó, comenzó a presentar los síntomas de depresión, desarrolló la depresión, no fue atendida, no recibió el tratamiento adecuado y el problema se volvió crónico. Una vez que el problema es crónico, va a ser mucho más difícil poder tratarlo, se vuelve más complejo. Noticias 12, Darlen Telles. Noticias 12, Darlen Telles. Gracias.